¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Qué gusto saludarlos en actividad de la Liga de Expansión MX! Para este partido entre Los Rayados y Correcamino en Guadalupe, Nuevo León. Nos vamos ya a estas acciones. Exactamente, todo listo y ahí está el silbatazo de la Liga de Expansión MX. Ahí está entonces ya la indicación. Listo para el cobro peligroso. ¡Gol! 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 Futbolista, hermano de César, por cierto, de muy buena altura, de muy buena talla y qué bien la remató, qué rápido se abrió el marcador. ¡Mirado con esta! ¡Gol! ¡Gol! Sí, va a ser un muy buen agarrón a través de Fox Sports ante el monstruo morado. Servicio, bien con los puños del guardameta, alejando el peligro Ramos. Allá va el centro, se extiende la pelota por arriba, sale el guardameta. Se desprende de su zona para armar el avance. Buscando con Pineda, metiendo servicio peligroso, pero ahí está el arquero, bien amagando con el centro, pegado a la banda. Osquera con el centro de cabeza de Pechito, bien la defensa, se estaba acomodando Zúñiga. ¡El tiro desviado! Bien el cobro. Si pasa era gol, eh. Sí, señor. Centro de cabeza y una mano, parecía una mano. ¡Penalty! Muy clara. ¡Penalty para Correcaminos! A los casi 34. Cerca el árbitro Alex. Y el corre con la oportunidad. Sería supuestamente a la izquierda, ¿no? Pero si la cruza tiene que girar toda la cadera, vamos a ver. Esa es la dificultad para el arquero. Vamos a ver, Salinas, Salinas. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Correcaminos! ¡Fútbol! ¡En tus manos! ¡Telcel! Pues sí, se sesgó demasiado Santi, pero logró su competido. Gallardo con el servicio, la prolongación. Y el remate que sale desviado, pero les ganaron en el primer poste, Santi. Sí, la verdad, de rayados. Bueno, pues ahí está la aclaración y gracias por el comentario. ¡El cobro! ¡Cerca! Pensé que ese balón iba a entrar, Alex. ¡Qué cerca ese remate de Guerrero, eh! No, la verdad, impresionante, ¿no? ¡Servicio a primer poste! ¡Poste! ¡Del travesaño! ¡Todavía arriba! ¡Y me quedé con ese comentario y veo la jugada y digo, lo hubiera comentado porque realmente parecía que iban a hacer eso. Y bueno, muy buen toque de balón, hay que decirlo, eh, porque te dejo. ¡Oportunidad! ¡Gol! 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 ¡Gol del corre! ¡Fútbol! ¡En tus manos! ¡Telcel! ¡Otra vez Martín por aquí, Leré, si acaso, ya había convertido uno, ya tiene tres goles, fíjate. Y del dos a dos, el remate, ¡gol! 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 ¡Gol de Rayados! Machado llega para cerrar la pinza. ¡Tres a dos, Santi! ¡Se pone interesante esto! Lo correcto era tirar un centro, quizás, para estos hombres que están... ¡Y mirá la salida! ¡Qué error! ¡Solo, solo, solo el arquero que sale para chicar! ¡Excelente! Pero todo producto de una mala salida. Otra vez con Pineda. Logra resolver Gallardo, Gallardo desde... ¡Ay, se anima! Sacando un tiro potente, obligando al arquero a ceder el tiro de esquina. Para poder filtrar... Viene Rayados... ¡Y el arquero la suelta! ¡Y está marcado, falta, penalti! ¡Ay, penalti! La indicación, todo listo, el tiro... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Rayados! ¡Con seguridad y determinación, Alex! Esto está 3 a 3. Bien cobrado. ¡El árbitro dice, señores! ¡Ha terminado el encuentro! ¡El empate a 3! Final entre Rayados y Correcaminos. La verdad, muy buen partido.